El oro es un metal precioso blando, de color dorado, de los más apreciados en joyería por sus propiedades físicas al tener baja alterabilidad, ser brillante y considerado como el más maleable y dúctil que se conoce. Además, al ser un metal difícil de encontrar en la naturaleza, es valorado por su rareza y representa todo poder económico, siendo un símbolo de vanidad y riqueza. Todo lo contrario sucede con la CONCACAF, la confederación de fútbol que nuclea a los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y que es la menos valorada y apreciada en el mundo del fútbol. Por la gran cantidad de países que la integran, sí comparte con el oro la característica de que muchos de esos son difíciles de encontrar en el mapa y tal vez por esto, cuando todos se reúnen en la misma competición, esta se denomina Copa Oro. Al ser de oro, esta copa también es muy maleable y la CONCACAF se la ha rebuscado metiendo a países que nada tienen que ver con su zona geográfica para darle más competitividad y tornarla más atractiva. Por eso repasamos, cuando la CONCACAF invita a otros países para que alguien mire la Copa Oro. Y si ni con esto te acordaste y te tienen que avisar, seguro vas a necesitar de un buen teléfono. Celucash. En Celucash podés comprar celulares reacondicionados de primeras marcas. Celucash. Compra tu próximo smartphone con garantía y en cuotas. En plena década del 90, el show en todos los ámbitos era lo que imperaba y lo que se convertía gradualmente en norma generalizada. En CONCACAF se hicieron eco de esta tendencia y como la Copa Oro, tal como venía disputándose no caminaba, nada mejor que invitar a Brasil como garantía de espectáculo. Por lo tanto, para la edición de 1996, que se disputó en la misma sede donde se había disputado el último mundial, Brasil, flamante campeón del mundo, fue invitado a participar de la Gold Cup en Estados Unidos. No obstante, no por ser campeón del mundo, a Brasil le iban a hacer las cosas fácil. Por lo cual lo mandaron al Grupo de la Muerte, que integró junto a Canadá y Honduras. Mientras por ejemplo México, que corría con el caballo del comisario, fue al grupo de Guatemala, San Vicente y las Granadinas. Que es uno solo, porque los grupos eran tres países cada uno. En realidad, el campeón del mundo no era el campeón del mundo, porque Brasil presentó a la selección sub-23, que días más tarde disputaría el Preolímpico de Mar del Plata, clasificatorios a los Juegos de Atlanta. Y esta es la explicación de por qué México fue el campeón de la Copa al derrotar en la final justamente a los juveniles brasileños por 2 a 0. Si la participación de Brasil fue indigna, lo sucedido en la edición de 1998 fue directamente un papelón. Como siempre la Copa se disputa en Estados Unidos o México, y como en esta oportunidad no se jugó en México, la sede fue Estados Unidos otra vez. Brasil ahora utilizó el torneo como preparación para el Mundial de Francia, aunque no llevó a su equipo titular. Pero sí fueron varios campeones del mundo, como Tafarel, Mauro Silva, Zinho y Romario, además de otras figuras como Junior Baiano, Flavio Conceizao, Giovane Elber y Edmundo. A pesar de tener aquel más que competitivo plantel, claramente Brasil no se tomó con seriedad esta Copa, y que haya hecho base en Miami puede ser la gran explicación del fracaso sucedido. En toda la Copa Brasil ganó un partido ante el Salvador, lo que ocasionó que fuera segundo de Jamaica en su grupo. La ilusión de ser campeón de la CONCACAF duró solo 7 días, porque apenas una semana después del partido debut ante Jamaica, Brasil quedó eliminado en semifinales al perder 1-0 ante el local. La canarinha volvió 5 años más tarde a la Copa Oro, jugada en México en el 2003, y su actuación fue todavía menos digna que la primera vez. Porque no solo perdió con México nuevamente, sino que lo hizo dos veces en la misma Copa. Si bien Brasil reiteró la modalidad de presentar un equipo sub-23, esta vez el pentacampeón del mundo llevó jugadores de mayor renombre como Maicon, Kaká, Julio Baptista, Diego, Robinho y Thiago Mota antes que se haga el italiano. Aún así, y teniendo la ventaja de tener en el banco de enfrente a Ricardo Lavolpe dirigiendo a la selección mexicana, el equipo sudamericano no se pudo coronar en CONCACAF. La selección azteca se impuso por 1-0 en el partido decisivo, con un gol en el primer tiempo suplementario, y confirmaba que es el padre incuestionable de Brasil al tenerlo de hijo en finales. Lo metió México, lo metió Osorno, y México es el campeón. Como en 1996 pasando encima de Brasil, México es el campeón de la edición 7 de la Copa Oro, cuando estábamos cerca de llegar al minuto 8. A dos años de disputar el mundial, como Corea del Sur era organizador y no tenía que jugar eliminatorias al ya estar clasificado, su selección se encontraba al pedo por el mundo y cayó a jugar la Copa de CONCACAF. A pesar de estar conformado por todos los países que comienzan con la letra C, como Canadá y Costa Rica, Corea del Sur integró el grupo D, pero la letra C era lo más acorde a ese grupo. Sé de... ¿Cómo te cagaron, Corea? Porque todos los partidos del grupo terminaron empatados. Costa Rica avanzó por tener mayor cantidad de goles a favor, pero Corea y Canadá estaban igualados en todos los rubros. Por lo tanto, quien avanzaba de fase se decidió por una moneda. En un sorteo no muy cuidado, al representante por Corea lo durmieron, y sin romper nada y sin siquiera escupir a nadie aceptó con la cabeza gacha que habían sido eliminados de la Copa Oro. Pasaron dos años, el mundial todavía no se había jugado, Corea seguía al pedo, y otra Copa Oro se disputaba como siempre en Estados Unidos. Pero ahora los coreanos tuvieron su revancha, porque si bien otra vez terminó igualado en puntos en el segundo puesto de grupo, tener un gol más a favor que Cuba, que directamente no tenía ninguno, hizo la diferencia. Un 0 a 0 pedorro contra los cubanos le permitió a los asiáticos avanzar a cuartos de final. En esta fase apareció en el camino el poderoso México, que fue eliminado por penales por Corea del Sur. ¡Adiós a México! ¡Bienvenido Corea a las semifinales de la Copa Oro, edición del año 2002! ¡México está afuera! ¡Corea sigue! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! El equipo coreano siguió su apasionante camino en la Copa, hasta que cayó con Costa Rica en la semifinal, y todo concluyó al fin. Volviendo a la Copa anterior, la de la moneda, Corea no fue la única invitada, porque también en esa edición estuvo participando Colombia. Y no solo tuvo una participación, porque Colombia fue finalista de la Copa Oro 2000. El rival era justamente Canadá, el mismísimo que había pasado la zona de grupos de OJETE, gracias a un sorteo. Pese a enterarse en ese mismo torneo que Canadá también jugaba al fútbol, y no solo se dedicaba a barrer el hielo, los colombianos cayeron en la final ante los vecinos prolijos de Estados Unidos, por 2 a 0. Y de eso, no se vuelve. Por más que un año más tarde hayan ganado la Copa América de verdad. ¡Eso es un objetivo para Canadá! ¡El liderazgo fue Jason DeVos! ¡Eso fue Jason DeVos en el far post, saliendo y haciendo lo que es bueno! Colombia también participó en la edición del 2003, donde cayó en cuartos de final ante Brasil, y repitió presencia en el 2005, donde después de eliminar a México... ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una falla tremenda y viene el segundo! ¡Vean cómo lo celebran los colombianos! Perdió en semifinales ante Panamá, que es otra vergüenza, pero nada comparado a perder una final contra Canadá. Los peruanos que tampoco se hagan los boludos, porque siguiendo en la misma Copa del 2000, donde ya jugaba cualquiera, Perú también fue invitado a participar. La selección que dirigía Pacho Maturana llevó lo mejor que tenía a disposición, y por supuesto, que entre ellos estaban los eternos Chorri Palacios y el Ñol Solano. La actuación fue lamentable, donde clasificó en su grupo solo con un empate ante Haití, pero Perú fue más inteligente al quedar eliminado ante Colombia, y de esta manera pasar desapercibido, quedando esta participación en la Copa Oro rápidamente en el olvido. Ecuador estaba clasificado por primera vez en su historia para jugar un Mundial en el año 2002, y al ser invitado a jugar la Copa de la CONCACAF. Por supuesto que vio una buena oportunidad como para prepararse de cara al evento madre del fútbol. El equipo dirigido por el Bolillo Gómez presentó su plantel habitual cumpliendo con el requisito de no solo llevar a un Tenorio, sino que en este caso fueron dos los convocados. Sin embargo, la actuación no fue la esperada, porque nunca es esperado perder con Haití, que es lo que pasó en el debut. En el segundo partido, Ecuador derrotó a Canadá, provocando que los tres integrantes del grupo queden igualados en todo. Puntos, goles a favor y goles en contra. Por lo tanto, otra vez hubo que recurrir al sorteo, para determinar cuál de los tres no iba a continuar en el torneo. Al igual que en el caso anterior, nuevamente la selección poco afortunada fue aquella no perteneciente a la CONCACAF, así que a Ecuador le dieron el raje de la Copa Oro. Igual mucho no le preocupó, porque menos de seis meses después, estaba debutando ante Italia en el Mundial de Corea y Japón. La CONCACAF también tuvo como invitada a una selección africana, además de Jamaica, para Cavani. Se trató de Sudáfrica, que participó en la edición 2005, que como no se jugó en México, por supuesto sí se hizo en Estados Unidos. Los sudafricanos iban a organizar el Mundial del 2010, y como sabían que ni en pedo iban a clasificar al del 2006, ya estaban boludeando, jugando este tipo de competencias falopa. No obstante, su actuación fue más que buena, donde en el debut derrotó nada menos que a la máxima potencia de la confederación, México. Y bueno, efectivamente, el gol del cuadro sudafricano, metiendo la pelota, Philippe Evans. Además, todavía en la fase de grupos, consiguió dos empates más, uno en el Clásico Africano ante Jamaica, y otro ante Guatemala. En los cuartos de final, volvió a empatar contra Panamá, pero cayó en los penales y se terminó yendo de la Copa, sin perder un solo partido. En el 2021, la moda de invitar a cualquier país sin tradición futbolera, pero que iba a organizar un Mundial, ya estaba instalada, y así fue como Qatar, que se hizo el boludo y se bajó de la Copa América, se fue para el norte a jugar la Copa Oro, la sede, obviamente Estados Unidos. Los qataríes cumplieron con una muy buena actuación ganando su grupo, e incluso desactivando el poder de fuego de Granada, selecciona la que goleó por 4 a 0, y aún no explota todo su potencial. Ni siquiera El Salvador se salvó del buen rendimiento de Qatar, y los asiáticos avanzaron hasta la semifinal, donde a Estados Unidos le tocó el turno de Qatar la calidad de este sorprendente equipo, del cual hay que rescatar la idea de que siempre intentó atacar, sin desacatar el orden defensivo. El trofeo de la Copa Oro es muy feo, es muy feo. Lo gana México, es muy padre. No, 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 México tiene 7, Estados Unidos tiene 6. Eres uno de esos, ¿no? No, no, no. La Copa no más sirve cuando la ganas. No, 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 en serio, me parece un trofeo muy feo. La Copa MX también es feita. No tiene, no es muy bonito, no tiene, estético, claro, no tiene mucho estilo. Pues aquí le damos a las federaciones algunas ideas de para qué pudieran utilizar justamente este horrible, horrible trofeo.